Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Dominic, mejor conocida como Dominipa, y sean bienvenidos a un nuevo video. No sabes a qué vienes, ¿verdad? No, no sé a qué, dime. Siento que él va a ser el ganador el día de hoy, ¿tú qué dices? Sí, sí puede ser el ganador. Y sonríe, va a que se le dé... A ver, Gerardo, la pregunta es, ¿cuánto te costaron esas cadenas? No puedo decir porque se ha enojado mi mamá. No, sí puede, sí. No, no, es que... Aproximadamente, aproximadamente. No sé, un kilillo para arriba, no sé, no quiero tirar mucho rollo, discúlpeme. Bueno, bueno, a ver, la ropa. No sé, es un moncler... Sabemos cuánto cuesta, pero queremos que lo digas tú, más o menos. ¿Qué? ¿Como dos mil dólares? ¿Como dos mil? Algo bien, algo bien, algo bien. ¿Qué zapatos son? A ver, enséllanos bien. Ah, mil dólares. Pero, hey, raza, a mí no me gusta tirar rollo al chile. No, no, va a decir todo menos las cadenas. Es más, después de que me vean en este video, le voy a pagar a alguien un trimestre o algo de la escuela. No, las cadenas son... no voy a decir nada. Son utilería. ¿Querán el Santos Ice Santos? Los dos customizados. Algo bien, ¿estamos sumando? Porque yo valí madre. No, pues es que no podemos sumar porque esto ya es incontable. Se salió del rango. Bueno, pero sabemos que ganó ya, ¿no? Ahí me dijeron, ¿quieres ir a una fiesta? Y yo, jalo, por el dedito, aquí estoy por el dedito y me vine bañadito y todo. Yair, queremos saber cuánto cuesta tu outfit. Me hubieran dicho al principio porque me hubiera traído muchas cosas caras. Primero traigo una chaquetita de Diego Zúñiga. Es un diseñador mexicano, me encanta, lo hace increíble. Yo creo que está ahí en 7,000 pesos. Traigo una camisita All Saints. ¿En cuánto está? 2,000. 2,000. Traigo unos jeans. Yo creo que están como en 700 pesos, 500 pesos, no sé. Ay, zapatos los traigo caros y pesando fuerte, p***a. Este lo traigo. Ay, 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 ay. ¿Cuánto cuesta? 20,000, 20,000. 25. Follería. Ay, un anillo cartier. Ay, perrita. Ese está en 30. Anda. ¿Y el collar? Ay, el collar de mi abuelita. Ay. Amamos. Todavía no está muerta, p***a, sé, porque no me la van a matar. Ay. ¿Cuánto traigo? 55. 55. Es muy poco. Vamos a empezar. Deni, esto me costará como 300 dólares, creo. Vamos a decir un 5,200. Pantalón. Ok, el pantalón creo que costó como 50, no, como 30 dólares. ¿Y por qué todo lo dicen dólares? Que nos lo digan pesos colombianos para sacar la captura. ¿Te lo digo pesos colombianos? Sí, a ver. Ok, esto me costó como 1,200,000. ¿1,000,000 de pesos? ¡Eso es rojo! ¡Eso es rojo! ¡Este acá costó, si dije, como 220,000, algo así. 220,000. ¿Peso ni el reloj de lejera? La sudadera, esta acá creo que me costó como 200,000, 150,000, algo así. ¿Y la ahorra? Como 300,000. A ver, una vueltas. A ver, vueltas, vueltas. Ah, guay. Ay, qué bonito, y tiene florecitas, ¿qué es la madre? Esa es cara, esa es cara. Como 300,000. ¿300,000? Sí. ¡Hola! No seas mamón. No, tiene como 1,000. ¿1,000 qué? ¿Gorras? ¿Tienes como 1,000 gorras? Pero me la regala bebé. Qué pena, me dan premios. Ya se va, ¿viste cómo solo se va así? Mamá. Queremos saber cuánto cuesta su outfit. ¿Y dónde lo compraron? ¿De dónde es y más o menos de cómo fue? Este es de mi mamá, entonces no sé. ¿Cuánto le costó a tu mamá? Ay, no sé. ¿Y la bota? ¿Y la bolca? La bota, la bota. Ah, no sé tampoco. Perdón. Esto me lo regaló, eso sí, no sé. Ahora no le quiero preguntar cuándo. No, sí, no, no, no. Esto es Dolce & Gabbana. Sí. Ah. Es tomerol por ahí. Sí, puede ser. Están bellos, ¿eh? 3,000. Las tenis pueden ser 1,500, 2,000. Sí. Las camisas pueden ser 3,000. ¿Cashmire, no? ¿O qué? Hola. El material. Mi puta idea. Está calentito. La vi me gusta. Y el reloj 25. Y el reloj 25. Ay, ¿ahí bien? ¡Wow! Dejémoslo en un 35. 35 y no sé. Muy bien. ¡Bien! Ok, queremos saber cuánto vale tu outfit de abajo para arriba. Pues estos son... Skechers. ¿Cómo? ¿Cuánto valen? Subo lo más cómodo. Por eso los uso. 1,400, 1,800. Exactamente. Como 1,600. Yo voy a estar valiendo madre al final de la fiesta y él... Él ahorita se podría ir a correr en los estinómetros y mira. Pantaloncitos. Estos son, este, Ferragamo de... No sé si hay... No sé qué vende Ferragamo, perdón. No sé, no me acuerdo. Son los que uso para las pruebas ya, rodillazos. 600 pesos, ponle, ¿no? 600 pesos. Esta, te juro, me la compró mi amigo Vicos en Puebla, en un mercado donde consigue cosas bien baratas. Me dijo que le costó 300 pesos. Deberíamos de ir. Se nota porque me queda un poco chica, ¿no? Ay, me lo quiero tanto. Es como buen look para talar árboles. Exacto. Pate, hoy vengo de leñador. Son un 4,000. ¿Tanto? 3,000. Queremos saber cuánto cuesta tu outfit. Mi outfit, no. Pensando por la chaqueta. La chaqueta. ¿De dónde es? ¿De dónde salió? Ese es de Samuel Girón. 9,000 pesos. ¿La playera? Cuesta 600 pesos. El pantalón y los tenis. Este creo que es... Diesel. Diesel. O sea, 2,000 pesos. ¿3,00? Sí, este sirve a los 20. Sí. A ver, pues, queremos saber cuánto cuesta tu outfit. No, mamá. Vale, vale. Pero primero que todo, quita tu regalo. ¡Qué fuerte! Muchas gracias. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños de parte de mí y mi esposa. Ah, entonces, ¿cuánto cuesta el 2 por la gafa? Creo que la gafa Louis Vuitton, creo que están como 14,000 varos. ¿Las cadenas? 180, más o menos. Esta más cara todavía, estas vales como 200. La verdad es que estas sí son diamantes. Ajá. Y estas son circonias. ¿La camisa? Es un conjunto de Fashion Nova, como 4,000 varos, 3,000 varos más o menos. ¿Y la Jordan, 4? Como 24. ¿24? Sí. Creo que redondeándole un 460. Más el regalo, 500, ¿no? Está bonito. Espero que te guste. Si no, ahí lo cambias, ¿eh? Holly, ¿cómo estás? Bien, hijo, ¿cómo vas? Feliz cumpleaños. ¿Ustedes se conocen? No, no, no. ¿No? Primera vez. Yo pensé que no era tan bonita en persona. Ah, no, no, no. Yo pensé que era más alto. Ah. Ah. Bueno, ya, ya, ya. Queremos saber cuánto cuesta tu outfit. Comenzando por las joyas que traes, los diamantes en las orejas. Un yeso. Un yeso que me costó una partida de mano. Pero por ahí veo una pañoleta cara, ¿eh? Pero es porque no sé, me puede mojar y está yo bendito por acá. ¿Y de dónde salió la pañoleta y de a cómo? Era un regalo, me lo regaló Dome. No, mentira, no. No sé, como... ¿1,000 dólares? Como 600 dólares. ¿800 dólares? 800, por ahí. ¿La gorra, la gorra? Es que vale como 90 dólares. 90 dólares. ¿La chaqueta? La chaqueta se la robé a Juanpa para no mojarme. La playera, esa gara relajada y tal. En pesos colombianos, fueron como 100,000 pesos colombianos. Mucho, mucho, mucho. ¿El pantalón, el pantalón? No, el pantalón. También de esas publicidades de Instagram. Ah, los chiquet del tianguis. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Esos fueron 1,300. ¿Y el arete? Brilla como diamante, brilla como diamante. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 dólares. Sí, sí, sí. Mira acá, mira acá, mira acá. Ah, está la misma que estaría hasta tarde. Entonces, vamos a dejarlo en un 6,000. Epa. Bueno, qué bueno que se conocieron por fin. Sí, sí, sí. Los dejo. Tome, tenemos flow caro aquí. Sabes una cosa, porque me trajo un regalo valenciaga. Ah, hijo. Vamos a comenzar por la gafa que estamos viendo por ahí. Como 5,000. Sí, sabe, sí, sabe. La sudadera. Como 30,000. Sí, pero enseña el bolso, enséñalo, por favor. Re-edición del 2010, por cierto, ¿no? ¿De a cuánto, de a cuánto? 40, ¿no? Como 30. 38, un 38, un 38. ¿Cómo está 40? ¿Los tenis que vemos por ahí? Como 30. ¿Qué, joyería? Este anillo me lo regaló mi papá, así que no tengo idea. Y a estos me los regaló Pandora, así que tampoco sé. Un 105, entonces. Vamos a dejarle en un 105. ¡Ole! Una vez ellos me hicieron uno y quedé como estúpida. ¿Ah, sí? Con mi vestido de 200 pesos. No. La verdad, sí quedó un... Comenzando por la gorra, la gafa, la chaqueta, la playera. Todo, todo. A ver, te doy el peso rápido. Las gafas son de Alex, me las regaló él. ¿Cuánto te costaron, hermano? 11,000 euros. 11. Luego, la chamarra la compré en Gallery. 18 o 18,500, por ahí. La playerita, la playerita. La playerita es un conjunto, lo hice yo. Este es Sarah y cuesta como 700 y 800, por ahí. El toqueteo, el toqueteo. El toqueteo para niños. Luego, el pantalón. Te costó 1,800 el pantalón. Y luego, los tenis en Gallery. Oh, guay. Y si sacaste, ¿no? Sí. Otros 18, súmenle a la cuenta. Y ya, es todo. Mames, vengo bien barato. Comenzando por la cojería. Ay, güey, Fendi. No viene tan barato. Sí, vengo barato. Tengo un vestido de 200 pesos. ¿Se dieron cuenta de cómo me tiro mierda? Mi collar Fendi no sé cuánto cuesta, güey. ¿Qué se abre? Como 7,000. ¿Qué función hace? ¿Por qué hace esto? Ay. Dale 7, dale 7. La chaqueta de Zara. Algo bien. 2,300. ¿La camiseta? Es de Coqui. Me la regaló. Ay, es mi mamá. Qué romántico. ¿Cuándo te la regalé? ¿Cuánto te costó? Como 1,500. El pantalón, el pantalón. El pantalón es H&M. Es como vinipiel. Costó como 1,800 dólares. ¿Este regalo? La bota, la bota. La bota se salió cara. Costaron 7,000 pesos. Ay, Dios. 7,000 baratos. Ahora sí viene el caro. ¿Qué caro? Pensando por el reloj. Ese me lo regalaron. Sí, pero sabemos cuánto cuesta. Dilo, dilo, dilo. Dilo. Este cuesta como 150. Sí. Ay, Dios. No, pues vámonos. La chaqueta, la chaqueta. La chamarrita como 35. A ver, vuelta, vuelta de la chaqueta. ¿Cómo ves, Alex? Pero que vean la playera, porque también es... La playera, la playera. Como 8, ¿no? Como 8. El collar Givenchy. ¿Cuánto quedamos? 17, como 15, 15. 15,000 dólares. No, güey. 15,000 pesos. 15,000. El pantalón. Levi's. Levi's. Como 2,000. Los tenis. Puma. Como 2,000. Ah, es imagen de Puma, ¿eh? Mención. Están regalados. Vamos a dejarme en un 2,30 por todo. Verga. 2,30. Alexito, te voy a ir a empeñar saliendo de aquí. ¿Qué pasó? Necesitamos que nos digas, por favor, de cómo sale la playera. No puedes decir números. Es prudente. Sí, sí, sí. Y han dicho cifras que de verdad... Ah, bueno, entonces me veo jodido. Perfecto, 23 bolas. A ver, si es una playera de 23 bolas, no está roto. Pero es que ya pasó un rapero. Entonces, contra las joyas de rapero... Ya quedamos todos valiendo madre. Mira, yo no traigo ni una, así que estoy bueno. ¿De a cómo? ¿De a cómo? No, un regalo. ¿La camisa? No, este es de Old Saints, como 5. ¿5? ¿El pantalón? El pantalón, también un regalo. Y los cacles. ¿Los podemos ver? Tú sabes, tú sabes. Entonces, a ver, más que yo. Un 19, ¿no? Un 19. Sí. Diríamos unos 49, 50. Redonemos los 50. ¿Cómo sumas y piensas y dices? No entiendo. Lo hago a grandes razas. Queremos saber cuánto cuesta su outfit y dónde lo compraron. ¿Dónde me lo compré? Este creo que fue Bershka. ¿Cuánto costaron? No sé, no, no sé, te lo juro, solo las pido. Ya no le importa el precio, ¿no? No, no, al contrario, al contrario. No, lo importante es esto y ser divertido. A ver, ¿a usted dónde compraste la camisa? Ya no me acuerdo. Creo que Sara de Argentina. Sara de Argentina. ¿Pantalón, pantalón? Pantalón, no sé. Decime, no tengo idea de dónde será. ¿Y la Cermax? La Cermax, la Cermax. Estas 3.000 la pedí de Estados Unidos. Bien, 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 bien. Entonces, ¿cuánto suma? ¿Cuánto suma? Ah, 3.000, ¿5.000? Algo bien, no. El día de hoy queremos saber cuánto cuestan sus outfits. ¿Y dónde lo compraron? ¿Dónde lo compraron? A ver, güey. Mira, para tú. Esta la traje. No traje el cargador, pero prenden luces, boludo. No sé, no sé. Tiene el USB, mirá. Ay, yo, a ver. A ver, a ver. Hacen una entrevista, a ver. Pantalón, pantalón, pantalón. Esto creo que 1.200, 300. La pantaloneta, la pantaloneta. Me salió como 1.200. La pregunta es, ¿qué se saca por este cierre? El pene. Esta de Valenciaga, pero me cagaron porque hice al revés, Valenciaga. Me la vendieron al revés. Hay error de fábrica, es más cara. Claro, es más cara. Oye, por favor. No, este no se dice, porque en la Argentina me matan. ¿A qué se iba a decir? ¿A qué se iba a decir? Porque eso es un palacio. No puede ser un palacio, un castillo y no decirlo. No lo digas. Sí, de Valenciaga, de Chile. Aproximado, aproximado. 100 pesos chileno. A ver, de este lado, la gorra, la gorra. 50 dólares. 100 dólares. 100 dólares, la playera. 200 dólares. 200, es cierto. Esa playera se ve más cara, ¿eh? Pantalón, pantalón. Te da unos 60, 70. La zapatilla, ¿de dónde es? Oh, la noche. Sí, son coches. Frescas, ¿eh? Ah, yo tengo unos grills. Ah, ese que es... Oro transparente. Oro transparente. Eso es para alinear dientes, ¿no? Es gris, amigo. No me va a quedar mal que hay cámara. Bueno, muchachos. Aquí se siente demasiada tensión. Creo que voy a partir. Pero antes, antes de irme, respóndeme, ¿dónde compraste la playera? En Zara. En Zara, ¿cuánto? 600 pesos. ¿El pantalón? Zara. ¿De a cuánto? 800. ¿Las tenis? Oh, guay. ¿De a cómo? No sé, 500. 500, 500, 600. El reloj, el reloj, el reloj. ¿Cuál reloj? A ver. No traigo reloj. La pieza de tiempo. No traigo nada. La pulserita, la pulserita. No sé, unos 100 dólares. Bueno, muchachos, los dejo solos. Disfruten. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos pronto. Ya vimos a algunas personas, pero necesitamos a la protagonista de la película del día de hoy que nos diga más o menos de dónde salió el outfit y de a cómo. Las botas son prestadas. No tengo la menor idea. La bota es valenciaga, ¿no? No sé, güey. O sea, es prestada, pero la vas a remadrear el día de hoy, entonces la vas a tener que pagar. Dejámoslo en 40. La falda también es prestada. Todo es prestado. El reloj, Santos. Este me costó como 20 mil dólares. Ah, el arete. A ver, el arete. No te puedo decir nada, pero... El arete, el arete. Mucho, me costó mucho. Bueno, aquí traigo este Swarovski. Sí. Estos anillos Pandora. Ay, traigo un collar, Tiffany. Ándale, Pandora, Tiffany, Chanel. A ver, ver, vamos a regresártela. El tenis de a 2,500. Pantalón de a 7. La chamarra lo mismo. La playera es de White Tree. Como un 3,000 pesos. Es una línea japonesa de Adidas. Y el huachilango, ¿no? A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cuánto es tú? ¿Qué sabes sumar? Como 250. ¿Por qué 250? No, solo. Hijo de la verga. Bueno, entonces, queremos saber también cuánto cuesta tu outfit. ¿Y dónde lo compras? Ay, Dios. No, no me pregunten eso, por favor. Este outfit me costó como 5,000 pesos. Está súper mintiendo. No, en serio. ¿Qué es el vestido? ¿Y la bota? Son unos tenis. Este es el merch que da como unos 1,000 pesos, creo. ¿Qué? Ahí se fue mi salario. Ahí sí se fue mi salario. A ver, ¿cuánto estuvo el boleto de Taylor Swift? Se fue mi salario ahí. ¿Cuánto? ¿30,000 del boleto de Taylor? Más. ¿40,000? Más. ¿Qué es mi palo cuesta de la uva? Mis amigos haciéndome paro porque soy pobre. A ver, ponte quién me dio, ponte quién me dio. ¿Queremos saber cuánto cuesta tu outfit? El abrigo costó 2,500. ¿De dónde? De Sara. ¿La bota? 1,200. ¿La blusa? Yo creo que como 500. ¿La joyería? 3,000. Como uno, no sé, güey, ya no me acuerdo. Un 6. La liga costó 10 pesos, este costó 12. Lo perdiendo. ¿Queremos saber cuánto cuesta tu outfit? ¿Por dónde empezamos? Por la cadena. Es personalizada, cuesta 80. Esta me costó como 1,000. Esta me costó 1,200. ¿De dónde son? De Nike. 2,000, 2,900, algo así. ¿Y los tenis? Esos son Burberry. Me costaron 28,000 más o menos. Aproximadamente un 110. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y todas esas cosas que hacen las personas que hacen YouTube. Muchas gracias por salir en mi video. Muchas gracias por la invitación. Quiero que la gente escribe en la caja de comentarios quién creen que mintió, quién creen que dijo la verdad y quién les gustó más cómo se vistió, ¿no? Y una felicitación a la cumpleañera. ¡Venga! ¡Bye! ¡Bye! Por el dedito. Aquí estoy por el dedito y me vine bañadito y todo. ¡Ay! ¡Bye!